Música Bueno a todos en el video de hoy os voy a enseñar un video sobre lo que hago a diario que es alimentar a mis peces y yo creo que es algo que os puede quedar pues bastante interesante y espero que os guste siempre por las mañanas empiezo por arriba porque es bueno al estar al lado de mi habitación nada más despertarme vengo aquí a los betas y desalimento si veis que el agua está algo marrón no es suciedad sino que son ahora no me sale pero lo que suelta la hoja de almendro vale aquí veis tengo las tres hembras y lo que hago nada más por la mañana vale cojo y las alimento vale hoy aún no les he echado de comer porque me acabo así de despertar y les voy a echar y veis que pues les echo un poco siempre tienen algo por aquí arriba en este plástico para que no se desvaya pues yo que sé por si esta habitación siempre está algo caliente y si el agua se calienta pues que no eche el frío ni nada en fin para que intente almacenar algo de calor con esto es más que suficiente así que mi transición y ahora nos vemos en los otros acuarios este acuario es el que siempre he hecho más comida ya que aquí tengo un montón de peces como podéis ver y tengo también a los alevines vale los alevines de whoopie que ahora os enseñaré por aquí veis que están los molis que yo los veo mucho más gordos que en principio son tres hembras ya iré si pueda comprar un macho cuando eso cuando tenga tiempo vale y por aquí veis a los whoopies tengo los whoopies tengo por ahí a la coridora el comeagachino el plecostomus ahí al fondo y el escalar que el escalar está mucho mejor de esa herida vale así que yo creo que no era del plecostomus porque ya lo veo que no tiene casi esa herida la verdad no se de que sería veis por aquí todos los alimines que hay que también los alimento entonces lo que ya a estos les doy otro tipo de escamas que caen mucho más rápido al fondo las de los betas tardan en caer al fondo y estas que desecho yo en este acuario caen más rápido sobre todo porque tengo las coridoras y todos estos y mirad yo pues desecho las más grandes a estos así y luego lo que queda en los dedos vale es lo que he hecho a los alimines básicamente he hecho así un poco y con eso es más que suficiente y en este acuario lo que hago cuando veo que ya no queda comida y si siguen por la superficie les vuelvo a echar así hasta que estén totalmente saciados veis que por aquí las escamas ya empiezan a caer vale vamos a cerrar la tapa ahora para que lo podáis apreciar bien ahí y aquí los veis veis ahí como se alimenta al escalar al igual que los molis y los guppies y ahora vamos a pasar al acuario de los guppies y el de el beta bueno en este acuario suelo echar la verdad bastante comida como la mitad de lo que he hecho en el otro acuario porque tengo bastantes guppies ahora porque cada vez hay más y los alimines la verdad que también hay bastantes porque no he puesto todos en la paridera he dejado pues como la mitad de aquí y a estos pues en el agujerito que tienen aquí en la tapa que se me rompió el cristal y es por ese agujerito donde les he hecho la comida con un poco que les eche ya es más que suficiente vale y luego por aquí tenemos al beta que le he hecho unas pocas escamas también esto es lo que les suelo echar ya os digo otros días pues les puedo echar larvas les puedo echar pues bolitas de comida voy a ir variando la alimentación pero lo base base lo que les he hecho prácticamente a diario son las escamas vale y en fin chicos esto está en el video de hoy no os de dejar un like, suscribiros al canal y muchísimas gracias